¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Dragon Ball FighterZ y ahora continuaremos con el modo difícil del arcade. Empezaremos con el más cortito que es el camino de la serpiente me parece, que solo son tres combates, a ver cómo nos va. Y si lo terminamos rápido, a lo mejor nos vamos a jorarnos de los igualados a ver cómo nos va, para que vean cómo me va con gente real. Ya saben, el equipo poderoso, el mero mero. Aquí no hay, aquí no hay juegos. A ver, ¿qué pasa si pongo el frío doradito y se vuelve doradito? Supongo que se cara igual, ¿no? Vamos a ver. Y, a ver, camino de serpiente. En modo difícil. Aquí saqué A, A, A. En todo saqué A, así que. La última vez saqué 600.000 puntos. Vamos a ver cómo nos va aquí. No hay gran cosa, así que vamos a ver. Los grandes Super Saiyajin. Ah, de verdad es que aquí eran dos A. Ah, no, ah, no, tres. ¿No, no vi a Vegeta ahorita? Bueno, no importa, no importa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tan difícil está la ayuda ahorita? Pum, 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 ni siquiera me dejan atacar, ¿no? Vamos a ver. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no, no. No, no. Pero a ver. A ver. A ver. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos. ¡Vámonos! Bien, bien, bien No, fallaste Sácate por allá Bien, 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 bien Achicle, no me importa Hay que sacar el mejor punto Así hay que separar No En un momento hizo eso Sácate por allá Sácate por allá Bien, bien, bien Hay que ahorrar tiempo también Sácate por allá Déjate de mí, déjate de mí No, no, no Bien Vamos, dame una S Dame una S ¿Quién te voy a poner cachando? A ver Una S, una S Bien, bien Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver Supongo que avanzaré normal como si nada Participante del torneo del poder Oh, aquí ya están mencionando el torneo del poder Serhuesante Aparte tienen que De alguna manera Meter a Vegeta ahí de alguna forma Así que vamos a ver Vamos a ver Imagínense cuando metan a Jiren aquí en el juego ¡Hasta madre! Claro, claro Se te va a poner una putista Bien, 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 bien Bien, bien, bien No importa que nos quedamos espectacularmente Si ahorramos tiempo y vida Todo está bien ¡Hasta madre! 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 Adiós Freezer ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Los superamos a Freezer! ¡Uuuh! Perro desgraciado, esquivó mi ataque con el suyo ¡Vamos! 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 ¡Sácate por acá! ¡Bien, se está recuperando todos, se está recuperando todos! ¡Nada, nada! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, rayos! ¡Vive, vive! ¡No! ¡Ey! ¿Puede ser eso? ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Acabamos con esto! ¡Ah, rayos! ¡Ah, rayos! Ni bonificación de tiempo, ni nada! ¡Ah, por favor, dime que! ¡Al menos hace una! ¡No! 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 ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien, gente! ¡Vamos muy bien! ¡Ay, Dios! ¡Gracias a que Freezer nos quedó con una lista de vida y lo pudimos cambiar para que se recuperara! ¡Eso nos ayudó bastante! ¡Uh! El buen Freezer Quedó con nadita de vida Y ahora vamos contra el Mero Mero Un Majin, un Dios y un Lobo ¿Era un Lobo o un Lobo? No sé Pero, veamos Ya llegamos lejos No la podemos regar aquí Por lo visto, creo que los... Que la computadora siempre... Siempre inicia con un brinquito hacia enfrente, entonces siempre lo puedo agarrar con la carrera del vuelo ¡Oscuro! ¿Por qué no llamarlo Black y ya? ¡Oscuro! Después, el PSP cuando me cuentan aсь otra formación de Krang Va a estar también bien perdu Es una vez que más quiero ver Vamos, empezamos Fien ¡Ey! ¡Eso está más justo! ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¿Lo que bajó? ¿Por qué? ¡Oh, rayos! ¡Ey! ¿En serio? ¡Ay, güey! Tienes de ver el puntaje, a ver si le gano. ¡Va! ¡Es que baja demasiado! ¡No! ¡No, mejor ni siquiera usar el...! ¡No, Freezer! ¡Freezer, Freezer! ¡No, depende de Freezer! ¡Papá! ¡Así que...! ¡Ata que es que voy a molir la guardia, sápor! ¡Oh! No tengo ni siquiera palabras para decir de la golpita que me metió. Cero, cero puntos porque perdí. ¿Quieres continuar? Se reducirá la potencia de residencia en cada partida restante. Y si le pongo que no quiero continuar, ¿qué pasa? Chale. Pues sí, porque ya no hay nada. Oh, ok, ok, ok. Tomate. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Creo que le digo después que no. ¡Sácate por allá! ¡Sácate por allá! ¡Sácate por allá! ¿Cuál? O sea, que ya tenía planeado hacer algo. ¡No, no, 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 por favor! ¡Ay, güey! ¡Dios! Y es la cantidad ridícula que me pasa. ¿Otra vez? ¡Una! ¡No! ¡No me he dado cuenta! ¿Ya ha sacado una barra con ese ataque o qué? ¡Oh! 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 Subestima bastante el modo difícil. Su... ¡Vamos Bob! ¡Freezer! 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 ¡Voy a morir contra Kickaan! Esta es la evolución en la Matthias Jirupo. Se acabó, Wacho! Wacho me metió. Osea, ¿qué? Es que es imposible Si tú continuas perderás los puntos El progreso en la ruta y la recompensa Seguro que quieres salir Último intento Si de plano no Lo dejaremos aquí y lo volveremos a intentar Ok, aquí ya Ya me está haciendo miedo No me imagino como le van a estar las demás Ok, hay que ser tranquilos Al principio podemos atacar Bien Con tranquilidad ¡Ey, ey, ey! Vamos Nada, nada, nada Es que me meto el combo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No dejarlos libres No dejarlos libres No dejarlos libres ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Perro todos los movimientos ¡Aguaga! ¡Bestia! Al rato ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡No dejarlos! ¡Ey, ey! ¡Gol! ¡Aguaga! ¡No! 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 ¿Estás seguro? Sí. Señores, aquí cayó un... Aquí cayó un héroe. ¡Aso! No, hombre. Tendré que practicar antes de subir. De subir. Esta la voy a subir para que vean lo que es el modo el modo hard, ¿eh? Para que vean que aquí no es cualquier cosita. Bueno, aquí la vamos a dejar. Volveré, volveré. Pero necesito practicar un poquito más. Eso está demasiado, demasiado fuerte. Las demás los poseemos como si nada, pero están exagerados los jefes. Muchas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado cómo sufrí y lloraba con esos jefes. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! Nos veremos en el siguiente capítulo. Digo, episodio de esto. Bueno, ya. No tengo ni idea de dónde está mi cabeza. Hasta luego. Bye.